de las declaraciones del mandatario, la policía en Antioquia descubrió una caleta con más de una tonelada de dinamita en el municipio de Ituango. Según las primeras investigaciones, el explosivo pertenecería a un grupo guerrillero y tendría como objetivo llevar a cabo atentados contra la fuerza pública en el departamento. En una caleta bajo tierra, usando diez canecas y diez costales, el grupo armado residual E-18 escondía más de mil kilos de explosivos de alto poder en zona rural de la vereda Los Galgos del municipio de Ituango. Este material explosivo lo que tiene básicamente es la capacidad destructiva de una onda expansiva alrededor de veintisiete mil quinientos metros cuadrados, estamos hablando de casi tres canchas de fútbol. Este material sería usado para cometer atentados terroristas según la policía de Antioquia. De igual forma, la policía logró hallar accesorios para la detonación y otros explosivos. Adicional a eso, se encontraron treinta detonadores, diez granadas de fragmentación, también granadas IM-26, setenta barras de indugel. En total, ya se ha logrado la incautación de cerca de dos toneladas de explosivos a este caos residual E-18 que delinque en norte del departamento de Antioquia.